Hola, para aquellos que no me conocen, les doy la bienvenida a mi canal Margea Mi Cabello Leansi y mi nombre es Leansi Lee. También los invito a pasar por mi página en Facebook, Margea Mi Cabello Leansi Lee. Espero que pasen por allá, les den like a la página, se suscriban en esta y comencemos a ser amigos desde hoy. También les quiero recordar que cuando lleguemos a los 10,000 suscriptores, estamos en 8,000 ahora. Muchísimas gracias por compartir esta familia conmigo y voy a hacer un sorteo. Voy a comenzar a comprar cositas de cabello para enviarlas al ganador o ganadora, porque esto es tanto para hombres como para mujeres y les quiero decir que va a ser un placer de mi parte enviarles ese regalo. Espero que les guste y voy a comenzar prontito con esas cositas, esas pequeñas compritas. Así que compartan estos videos, comenten, recuerden que estamos abiertos a sugerencias, que muchas de las mascarillas que hacemos aquí en este canal son sugeridas y les doy las gracias por eso, porque es maravilloso. Yo estoy aprendiendo con ustedes juntamente y estamos abiertos a comentarios únicos y exclusivamente positivos. Siempre recuerden ser positivo, siempre tener su mente puesta en Dios, seguir los pasos de Dios, brillar con luz propia, sonreírlas si el día esté nublado. Recordar que usted es un ser único, que así Dios lo creó y así usted debe de amarse a sí misma para poder amar a los demás. También les quiero decir que hoy vamos a hacer algo súper sencillo y vamos a necesitar solamente dos ingredientes, solo dos. Va a necesitar un deep condition, un acondicionador profundo de su preferencia, no tiene que ser el que yo estoy utilizando. Recuerde que muchas veces vivimos en diferentes países y no podemos conseguir los mismos materiales, pero, o sea, de la misma marca, pero sí, los materiales están ahí. Y romero o rosemary, como se le llama, que es esta preciosa planta, esta plantita, rosemary o romero, la planta de romero que huele riquísima y un acondicionador profundo de su preferencia. Yo voy a estar utilizando este, este es de la marca Toque Mágico, este es el original Toque Mágico, este color, ven que lo he estado utilizando y huele bueno. Y antes, hace unos cuantos años atrás, hace como ocho, como ocho años atrás yo lo utilizaba con romero. Así que hoy yo les quiero dar esta receta mía. Y tenía el cabello extremadamente largo, tenía mucho cabello, el cabello estaba muy bonito, pero cuando uno comienza a cambiar de otras cosas, algunas veces se olvida volver a donde estabas y entonces seguimos cambiando y cambiando. Pero anyway, ya regresé, ya estoy aquí de nuevo, ya estoy aquí haciéndolo de nuevo y lo voy a utilizar hasta que se acabe. Me han dicho que porque no tengo el pelo largo, si doy recomendaciones con respecto al cabello, les voy a dar esa respuesta bien sencilla. Primero que nada, mi ADN, mi química, mi... de donde yo salgo en sí, mis padres, ninguno de los dos tenía mucho cabello. Los dos, mi papá tenía el pelo bueno, pero lo tenía bien finitito. Mi mamá tiene cabello y le crece rápido, pero lo tiene bien finitito y es extremadamente delicado. En este caso yo sí saqué cabello, en esa mezcla, mi cabello es rizo, reseco, me crece, pero es extremadamente delicado. Así que depende de lo que yo me doy en el cabello, me puede ayudar como me puede perjudicar. Si yo me pinto mi cabello, eso a mí me perjudica. Darme color, tinta en mi cabello significa que el cabello cambia de textura y algunas veces para bien, otras veces no. Y lo que hace es que me reseca más mi cabello, me rompe mi cabello, se me cae el cabello y prefiero no hacerlo. A mí no me molestan mis canas, yo tengo canas desde pequeña y no me molesta. El que se quiera pintar su cabello lo puede hacer en confianza, eso es algo precioso, es algo muy bonito cambiar de look. Y eso es bueno, eso es bueno, no tenga las palabras a la mal, no. Mi cabello a mí me crece, de que tengo poco cabello y muy fino es diferente, ¿ok? Y en el verano no soy de hacerme rolo, no soy de hacerme bloco ni la plancha. Mi cabello se queda rizo, natural, lo dejo tranquilo, me lo acondiciono constantemente para que tome la fuerza para cuando llegue otra vez el otoño e invierno. Entonces yo me hago mi rolo, entonces me paso mi blogger o la plancha y el cabello lo uso estiradito. Así que, y también, para decirle, las puntas se cortan de cada cuatro meses y eso es lo que yo me hago. Mi cabello no, yo no dejo que se me dan llamar de lo que ya está. El cabello se tiene que cuidar y mi cabello es depresivo. Depresivo, así yo le llamo, depresivo. Pero en este caso, les quiero hablar de el romero. El romero es una planta súper medicinal, súper buena y nos ayuda al crecimiento del cabello. ¿Cómo nos ayuda? Nos estimula la circulación en el cuero cabelludo. Si usted está embarazada o si usted padece de alta presión, no les recomiendo que use el romero. No se los recomiendo, ¿ok? Así que lo lamento mucho. Cuando salga del embarazo lo puede hacer. O si tiene una condición médica que se lo ibeite o es alérgico, por favor no lo intente, no lo use, no se arriesgue. Puede utilizar otras cosas y otros remedios que le puedan ayudar con su cabello o el cuero cabelludo. Ayuda contra la gaspa, déjeme decirle. Y a aquellas personas que tienen el cabello color natural, le oscurece el cabello. No es una cosa que le voy a decir, ay Dios mío, tengo el pelo rubio y me lo puso negro jamás. El color suyo natural es el que va a salir normal. Si su cabello es negro, su cabello va a salir oscurito, va a ser más bonito y supuestamente ayuda contra las canas. Que a mí eso no, yo no lo he visto. Pero hay personas que alegan que sí. Así que yo no puedo dar testimonio de eso. Lo que sí le puedo dar testimonio es que sí ayuda a crecer el cabello y lo pone muy, muy bonito. Así que hoy les quiero decir que vamos a utilizar romero y vamos a utilizar un mortero. O yo no sé cómo se dice en muchos otros países, pero en el mío por lo menos se dice un pilón o un mortero. Y yo estoy utilizando uno del cual yo me enamoré cuando lo vi. Aquí es este tipo de mortero con su piloncito. Y yo voy a bajar la cámara para que usted pueda ver el proceso. ¿Ok? Aquí yo voy a echar mis romeros. Voy a echar unas cuantas ramitas de romero fresco, como pueden ver. Romero fresco. No tiene que ser mucho. Y esto lo vamos a... Despreocúpense por el teléfono. Lo vamos a machacar un poquito nada más, porque queremos que esas hojitas se abran y huele delicioso, de verdad que sí. Huele delicioso. Queremos que esas hojitas se abran. Para que todos sus nutrientes, sus minerales, se mezclen y se adhieran a su acondicionador profundo. Recuerde, no tiene que ser el mismo que yo estoy utilizando. Puedo utilizar otro. No tenga problemas. Yo no los quiero moler al extremo. Yo sí quiero que estén machacaditas. Para que de esa forma sea mejor en el... Después que sueltes un poquito de líquido. Ya usted sabe que están bastante machacaditas. Y eso lo vamos a mezclar en nuestro acondicionador profundo. Vamos a utilizar una espátula. Vamos a abrirlo un poquito. Usted lo abre, lo mueve. Para que así pudiera añadir el romero. Esto usted se lo va a untar en su cuero cabelludo. Y lo va a dejar por alrededor de 30 a 45 minutos. Y lo mezcla bien. Y lo mezcla bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. No tiene que echarle mucho romero. Después con dos ramitas, con dos buenas ramitas es suficiente. Y lo puede dejar reposar por alrededor de 24 horas. O sea, un día. Usted lo deja reposar, lo pone en su baño para cuando usted se lave su cabeza, donde usted se lave su rostro. Su cabeza, perdón, su cabello. Entonces, poderlo utilizar. Y eso lo va a ayudar a tenerlo siempre cerca. Otra cosa que le quería decir es, cuando usted utilice esto, si usted lo que tiene es un poquito, pues échele un poquito. Si usted lo quiere hacer, porque se debe de hacer por lo menos dos a tres veces en semana, lo puede hacer. Si lo hace una sola vez en semana, también es buenísimo. Lo importante es que usted nunca se deje de acondicionar su cabello. Acondicionarse el cabello es lo más importante. En el crecimiento del cabello es importante acondicionarse el cabello. Porque ese cabello que está comenzando a crecer es el que se le va a ver más bonito cada vez. El resto del cabello que usted se está acondicionando, que estuvo maltratado, se va a acondicionar y se va a ver mejor. Pero no puede dejar de acondicionarlo. Tiene que seguirlo acondicionando, tiene que cortarse sus puntas, tiene que cuidarse su cabello. Porque de qué le vale a usted, de qué me vale a mí tener el cabello encima de acá, de las caderas. Y que mi cabello se vea opaco, reseco, se vea feo, se vea mal. Eso no sirve. Yo le estoy diciendo a usted, usted cuídese su cabello, el cabello va a crecer, pero acondicionadamente. Se va a ver brilloso, se va a ver bonito, se va a ver fuerte. Y entonces usted se va a sentir feliz porque su cabello se ve bonito. Y ese es mi consejo. Acondicionarse su cabello constantemente, que eso es lo importante. Ahora, recuerden, romero fresco y un acondicionador profundo de su preferencia. Vuelvo y les repito, no tiene que ser el que yo estoy utilizando. Porque usted puede comprar uno que le cueste 50 dólares y utilizarlo y echarle un poquito de romero. O puede comprar uno que cueste 3 dólares o 4 dólares y echarle el romero y le va a hacer el mismo efecto. Porque es el romero lo que nos estamos enfocando. Así que yo espero que hayan aprendido algo con respecto a este canal y a este video el día de hoy. Recuerde siempre ser positivo. Espero que les guste la receta y que la pueda hacer y que consiga los materiales. Es más, no, que los tenga en su casa. Los materiales que lo pueda hacer yo. Me lo voy a untar ahora mismo para que usted vea qué fácil es. ¿Ok? Lo puede hacer antes de la base de su cabeza como lo puede hacer después. Pero regreso ya. Ok, mis amores. Ya de vuelta, como pueden ver, tengo el acondicionador en el cabello puesto ya con mis queridas matitas. Las hojitas de romero. Como pueden ver, ya el acondicionador profundo está con el romero. Y espero que lo hagan también. Y que les funcione al igual que como me ha funcionado a mí. En el pasado. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Cuídense. Recuerden. El sorteo tiene que estar suscrito a este canal. Y en la página de Facebook. My Hermica Bellolean Sili. Tiene que estar en las dos páginas. Si no están en las dos páginas, lamentablemente esa persona quedará descalificada. Y entonces se hará otro nuevo. Así que espero que alguien gane. Y yo misma le voy a enviar el paquete a donde quiera que usted esté. Sin problema ninguno. Cuídese siempre. Hacia adelante. Comparte el video. Suscríbase. Comente. Recuerde positivamente. Recuerde que por mucho menos personas se han quitado la vida y no queremos eso. Cuídese siempre. Y hasta la próxima, mis amores. Bye, bye. Bye.